Nos hace mucho ruido que a 15 días de haber estado en terapia intensiva se suba a un escenario. ¿Él realmente deseaba hacerlo o está obligado? Tenemos un informe. Ahora, en A la Tarde, los secretos jamás revelados de la vuelta de Chano. Hoy tuve que dar dos inyecciones de dudo de cadrón. Y lo primero que hice cuando me desperté es pedir un teléfono llamando a mi manager y decirle, por favor, te lo pido por favor, que es lo único que me va a servir en este momento es no cancelar los shows de la noche. Muy bien, y vamos entonces a desplegar la teoría que en este caso va a llevar adelante mi compañero Augusto Tartu. El profesor Tartu. Acá estamos, trajimos una pizarra para explicar porque es complejo. Lo vamos a desarrollar con un diagrama de flujo. se van a entender perfectamente. Chano tiene que volver. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que volver? Chano tiene que volver porque Chano debe plata. ¿Debe plata? Chano no debe plata. Chano debe mucha plata. ¿A quién, Tartu? Ahí está. Recordamos. ¿A quién que no pueda esperar, no? La recuperación de salud. Pueden esperar. Sí. Vos tenés dos compañías que fueron muy generosas con Chano. Sí. Sony, que le dio dinero por derechos de autor, por la parte del editorial, por aquello que compone Chano. Sí. Le dio adelanto dinero. Chano, vos vas a ser un escritor prolífico, vas a producir hermosas canciones. Entonces, toma este adelanto. Sí. Un adelanto que estaba en miles de dólares. Cientos de miles de dólares. No tengo la cifra exacta, ¿eh? Ok, ok. No tengo la cifra exacta. Y después tenés Universal, que le dio dinero como adelanto. ¿Te acuerdas cuando estaba tan biónica de moda hasta el 2017? Sí, sí, sí. Llenaron la 9 de julio de bote a bote. Lo mejor es Chano. Ahí también viene Universal y le dice, nosotros también te vamos a dar un adelanto por lo que tiene que ver con las grabaciones que vas a hacer, por los máster que vos nos vas a dar de todas las composiciones que vas a hacer. Y vamos a acompañarte a vos en tu carrera de intérprete. Sí. Entonces vos tenés que acá recibe dólares y acá recibe dólares. Sí. Me cambio de lugar. Todo esto va a parar a Chano. O sea, Chano recibe todo esto. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Lo recibió ya o lo recibe a corto? No. Cuando, a ver, y esto es un lema o una especie de dicho entre los músicos. Cuando una compañía te ofrece plata, la agarrás y te vas corriendo. Eso fue lo que hizo Chano. Es decir, le dijeron, che, te queremos apoyar, te vamos a dar dinero para que desarrolles tu carrera tanto editorialmente, como en performance. Agarró la plata y se fue. ¿Qué hizo después Chano? ¿Qué hizo después Chano? ¿Qué hizo después Chano? Disolvió a Tan Biónica. Disolvió a Tan Biónica. Ah, nos remontamos a esa hora. Claro, él agarra la plata. Chano agarra la plata. Y después Tan Biónica desaparece como banda. ¿Les vendo? Acordate que, a ver, después él arranca solista. Uno a veces se confunde. Tiene lo mismo. Pero sigue existiendo Tan Biónica actualmente o se juntan eventualmente, ¿no? Tan Bambi, el hermano a veces sostiene. Claro, al frente está Bambi. Sin Chano, pero Tan Biónica sin Chano es como Argentina sin eso. Sí, de Balbado. Lógico. Entonces, ahí es donde aparecen las presiones. Sí. Tanto Universal como son, y no es que le mandaron los abogados a Chano para decir, devolveme la que te dimos. No se manejan así, son multinacionales. Ahora, están esperando que Chano sí toque para poder decir... Una especie de embargo de cuentas. ¿La mía dónde está? Acá te lo decís. No, yo digo una especie de embargo de cuentas. Si das los shows, lo que recaudás, me lo devolvés. No, pero eso sería lo de menos, porque no tocas nunca más. Si esas dos compañías que son las principales te hacen un bloqueo, desaparece tu carrera artística. No, pero ellos quieren recibir la plata. Es como el Fondo Monetario Internacional, quiere que le paguemos. Ahora, perdón, perdón. Tanto Sony como Universal, en este caso, está trabajando con material humano, y no cualquier material humano. No. Con artistas. Sin duda. Con artistas, digamos. Sin duda. No hay una cláusula que respalde y proteja al artista, porque el artista tiene sus idas y vueltas, sus subidones y bajadones. Digamos, hay que protegerlo al artista también. Sí, pero el artista tiene que ser profesional. ¿Cómo es ese asunto? Conocido contigo. Ahí entra otra figura, que es más compleja, que es la figura del manager. El manager tiene una posición compleja. Y la productora. Claro, porque dice, bueno, a ver, Chano, ¿a vos te conviene tocar? Sí te conviene tocar. El manager también dice, ¿a mí me conviene que toque? Sí le conviene que toque, porque por supuesto se lleva su porcentaje. Claro. Ahora, también, si fuera un manager serio, diría lo siguiente. Chano, y atención con esto, estoy diciendo palabras que se hablan en la intimidad de la familia de Chano. Chano tiene que parar dos años e internarse en Suiza. Sí. A ese nivel, o sea, despegar de todo. De todo. Los únicos que bancan esa posición es la mamá y su hermano. Ahora, tanto el manager como las empresas, si Chano sube al escenario y después Chano se desmaya, y bueno, se desmaya. Pero hay un riesgo, perdón, hay un riesgo en esa metáfora, según decía Diana de Glauwi, respecto de un país FMI y discográfica Chano. Ambos quieren el, digamos, el sujeto agónico, pero no muerto. No. Ojo que un artista muerto no te factura y un país en quiebra tampoco te devuelve la guita. No. Coincido contigo, coincido contigo. Por eso pasa esto tan raro que decimos, voy agregando información, ¿eh? Por eso pasa esto tan raro que decimos de que Chano toca, se enferma, toca, se enferma, toca y se enferma. Y acá entra el factor Milita Bora. Tal cual. A ver, a ver. ¿Querías decir algo, Diana? A ver, Diana. Profe, quiero saber de cuánta plata estamos hablando. No, bueno, acá estamos hablando de... Cuando son los derechos, es de cientos de millones de dólares. Y cuando hablas de performance ya son millones de dólares. Es mucha guita. Es mucha guita. No, es mucha guita. Después a la larga todo depende. Por ejemplo, por los derechos se peleó el Indio Solari, que toda la gente lo adora y tal. Él se pelea con los redondos, también por tema de derechos. Cerati separa soda estéreo por tema de derechos. Además, me imagino... Se pelean por plata. Claro, claro. Se pelean por plata. Si estás hablando de tan biónica, ¿de qué año estamos hablando? 2016. Todos estos años, ¿no hay intereses? 2016. No se los van a cobrar. No se los van a cobrar. Porque, como dice Cari, ellos saben que Chano es un artista. Claro. Y más allá de eso, es un pibe sensible, aparte. Es un pibe adicto. Tiene un montón de rollos. Sí. Y descubrió una cosa nueva. ¿Qué? Que tiene que ver con lo que dijo Milita ahora. Viste que Milita dice... Chano se interna para vender más entradas. Sí, de marketing. Después yo hablé con Milita y dijo, bueno, yo no me expresé tan correctamente. ¿Qué quiso decir? No, pero es cierto que es algo... Mirá lo que pasa con Chano. A ver. Y es la pregunta que yo le hice a Milita. Le dije, mirá, puede ser que Chano, digamos, sabe que va a tocar el Lollapalooza, sabe que tiene que llenar la plata. Bueno, se pone nervioso, ta, 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 se droga y de ahí vuelca. Ay, Dios. No, no, pero eso es verdad. Lo que estoy diciendo yo es verdad. Ahora, ¿qué pasa cuando Chano queda internado? Lo rescatan sus fans. ¿Cómo es eso? ¿Qué hacen? No. Por ejemplo, Chano queda internado y al mismo tiempo se anuncia que Chano pone dos shows en venta. Los fans van todos. Se venden las entradas como si fuera pan caliente de la panadería de acá a la vuelta. Es terrible. O sea, los fans lo rescatan. No, no lo rescatan, lo hunden cada vez más. No, no, bueno, Diana, lo están queriendo. Perdón que coincida con vos. ¿Por qué entra en el circuito entonces de tengo que enfermarme, tengo que terminar internado para llenar shows? Totalmente y se llama contexto de consumo en donde uno lo que hace en vez de ayudarlo es lo lleva siempre a la misma lugar y la situación se repite y se repite y se repite y no tiene un límite. Interesante lo que estamos diciendo. Vamos con Diego Esteves y un último momento. Me escribe alguien cercano a Chano. La frase es la siguiente y atentos porque se abre otro foco de conflicto que creo que es el más sensible. En ningún momento, se refiere a Chano, en ningún momento pudo afrontar un conflicto en su seno. No, en ningún momento pudo afrontar un conflicto en su seno. No, cuando pregunto a qué se debe esa frase misteriosa respecto a los protagonistas, porque uno podría pensar en su hermano, en su madre, no es por ahí. ¿Por dónde es? Tiene que ver con su manager. Opa. Hablando de fans, en las redes, si ustedes ingresan a la cuenta del manager de Chano, Christian Merchot, hay muchos fans que le reclaman a él este regreso inesperado de Chano y quizá demasiado pronto. Los fans preocupados por la salud de Chano. Esta persona del entorno de Chano, o que conoce muy bien su círculo íntimo, me habla de un posible juicio entre Chano y su manager. Ah, la pelotita. ¿Por qué digo posible? Porque todavía no es el momento, me explican. Como él está en tratamiento, no quieren abrir focos de conflicto alrededor de una situación sensible. Por eso le dicen, fosandai toka. Le dan un discurso para que él declare, porque va, que le habló con el manager. Sí. No sería verdad. Chano está atado de pies y manos. Y ahora va. Me dicen por los derechos de algunas canciones y que el juicio sería por eso. No sé, no sé, si, lo que no me queda claro es, si abusaron de su exceso de confianza o directamente lo engañaron. O directamente lo engañaron. Pero quiero decir algo que pasó en el último recital de Chano en la Plata. Ese recital casi no se hace. ¿Por qué? Porque la productora también estuvo en el ojo de la tormenta. La productora y el manager. ¿Qué pasó con el último recital en la Plata? No habían pagado la tasa municipal para que Chano se presente. Chano se dio cuenta que podía tocar en la Plata el mismo día viernes. ¿Ustedes imaginan la cabeza de ese artista? ¿Cuánta desprolijidad? Bueno, la desprolijidad gira en torno a una productora que hoy le pone presión a Chano para que esté bien cuando todavía no salió de la ciudad. No, y además lo mínimo tampoco se lo dan, que es la tranquilidad para que él salga a tocar, sí. Es muy evidente lo que vos dijiste, las cláusulas leoninas de Universal y Sony son hartamente conocidas por todos los artistas, ellos se llevan a la Plata. Bueno, vos conocés. Y a contraposición firman cualquier cosa. Pero, ¿qué dijo Chano en el recital? Lo primero que hice cuando me desperté fue llamar a mi manager, que es lo que está diciendo Diego, y decirle que no quería cancelar mis shows. No me olvido más de ese momento. Tomé la decisión solo, por mi propia voluntad de hacer este show. Eso tenía que dar... Bueno, dos cosas que llamaron la atención en esas declaraciones. Primero, cómo alguien que sale de una intubación, lógicamente sedado, puede inmediatamente tomar una decisión de ese calibre, cuando ni siquiera sabés dónde estuviste los últimos 15 días. Y segundo, y he consultado a varios médicos, ningún paciente, no es que pide, ningún paciente puede pedir que lo extuben. Es imposible porque se hace bajo consideración. ¿Qué dijo él? Yo pedí que me extubaran para cuidármela. Ahora, me parece que hay un discurso construido. Primero, no creo en la construcción de un malo, alguien que quiera matar a Chano. Sí creo en los intereses. Segundo, como bien decía Diego, alguien intubado está en coma inducido. Por lo tanto, difícilmente puede hablar. Sí. Está boca abajo, está intubado, difícilmente. Y otra cosa, ningún contrato obligaría a un convalesciente a trabajar. Si uno sale de una internación, está convalesciente por al menos un mes. Tiene que guardar reposo. Hay algo muy extraño, muy extraño, y es que tanto a Sony como a Universal, como al representante o manager de Chano, le sirve muchísimo más, si hablamos de números fríos y crudos, un hombre que salga de escena durante un tiempo, se recupera y vuelva y haga tiro largo. Tengo información respecto de esto. A ver. Se viene lo que me dice en el plan ABL. ABL. Se viene el plan ABL, que es el plan ABL, el plan de alumbrado. Barrido. Hay que echar luz. Barrido y limpieza. Me gustó. Por eso Chano, va a tocar el viernes. Y se retira. Lola Palusa, y ya anunciaron que se retira por seis meses. Pero lo anunciaron después. Perdón, Diego. Sí. Maniobra absolutamente marquetinera, porque mientras que no había ruido respecto de las actuaciones de Chano, no había ABL, ni había impuesto. Bueno, lo importante es que hoy hay ABL y eso es lo único que nos importa. ¿Qué dice la coach? Y lo importante es que acá estamos en un caso de adicciones y consumo problemático, por lo cual esto no termina bien para Chano, por él mismo. Porque ¿sabes cómo terminan las adicciones? Obvio. ¿Cómo, cómo, Daniela? Con la muerte. ¿Por qué nos cuesta decirlo tanto? ¿Por qué tanto? Termina primero con problemas económicos. Las personas que están en adicciones terminan con problemas económicos naturalmente. Y después con la muerte. Alguien necesita cuidar a Chano y separar a la persona del negocio. ¿Y la familia qué está haciendo entonces? No, no, la familia... No, no, no. No, no, no. La familia lo banca, lo banca. A ver, te digo algo. La familia dice, y repito la frase, Chano, no le dicen así porque es parte de su familia, tiene que internarse dos años en Suiza. Ahora, ¿quién está en contra de eso? El propio Chano. Claro, sí. Porque Chano tiene otra adicción, que es la adicción a la fama. Muy bien. A Chano le encanta esto. Le encanta... El show. Le encanta esto. Le encanta rodearse de famoso. Le encanta ser amigo de Tinelli. Le encanta ser amigo de La Nata. Le encanta estar en el Lollapalooza y en el backstage, cruzarse con las bandas inglesas y saludarse. Le encanta estar ahí, viernes 20 horas en el Lollapalooza, vas a ser feliz. En relación con esto, que es un mensaje que está rebotando en el fandom de Chano y de Tampico. Se espera una sorpresa o algo que haga o diga Chano el día viernes. Positivo. Atención. Porque recién digo, decía, no, yo me voy a guardar seis meses. Sí. Yo precisaría sobre eso, que al contrario, yo creo que es algo para arriba de Chano. Algo va a querer comunicar Chano. De hecho, hay gente que le dijeron, vos tenías ticket para el viernes. Sí. Para el viernes. Algo pasa con Chano. Algo pasa el viernes. ¿Puedo hacer la vuelta de Tampiónica y de esa forma también zafa esta situación? Bueno, no estaría. Podría ser. Sería extraordinario. La única forma de leería. Sería extraordinario. Pero que al uso de la vuelta de Tampiónica, con él recuperado. Eso sería. Sería un golazo. Recuperado, tres comillas, porque una persona no se recupera en un mes ni en dos meses. Necesita un tratamiento, como bien se dice. ¿Cuánto de mínima? Y dos años, sí, y por sobre todo alejado de todo el contexto que hace que, porque ayuda a consumir. Y la persona nunca va a reconocer el problema porque cree que lo controla. Todos los que tienen una adicción dicen, yo lo manejo, yo lo prendo y lo apago cuando quieren, terminan siendo apagados. Todos los que tienen una adicción dicen, yo lo manejo, yo lo prendo y lo apago cuando quieren, terminan siendo apagados. ¿Qué mejor podría pasar que un retiro de dos años y una vuelta de Chano con Tampiónica, solo, con quien quiera, pero recuperado, limpio, con el operativo, alumbrado, barrido y limpieza que haya hecho Mella? ¿Por qué decís que no va a pasar? ¿Por qué? Porque yo los escucho y escucho la información que traen ustedes y acá gana la industria, no la salud. Pero eso ya se llama. Acá se está ponderando que gane la industria y no la salud. Ahí va. Pero depende del manager que lo... Primero porque apenas sale de una internación da un show. Sí. Segundo porque a la semana o a las dos semanas da otro mega show y lo promocionan. Y tercero porque evidentemente, si estamos hablando de una recuperación de seis meses, hasta no hay una planificación. Ahora, un manager debe hacer lo mismo que un buen abogado. Representarte a vos. Digo, yo no creo que esta batalla ni esté ganada ni esté perdida. Como dice justamente nuestra compañera, el porcentaje de ganar es mínimo, pero está. Y a eso se tiene que abrazar Chano. El porcentaje de ganar está presente y el manager tiene que representarlo a él, no a las discográficas. El tema es que la decisión es de Chano y Chano va a querer seguir trabajando porque le gustan las luces, porque ama su trabajo. Claro que sí. Entonces es muy difícil decir. Pero ese trabajo es el que lo enfermó, Dani. Sí, pero no lo puede reconocer. Ese propio es el que lo llevó a donde está. No lo va a reconocer. Por eso la ley de salud mental es tan difícil, porque la familia no puede hacer nada y el que tiene el problema dice que no tiene el problema. Pero entendemos el punto cuál es. ¿Cuál es, Diego? Bueno, justamente que si Chano, por más de que esté sano, no es dueño de su propia obra, no es dueño de su propia música. ¿Cómo es eso? Ahí está. Eso, lo que explicó Tartu bien en el pizarrón, con dos discográficas grandes, pero también porque habría canciones que están a nombre o que tienen un registro que no es a título personal, sino que su manager habría intervenido. Parece, Diego, lo que acabas de decir es como si Chano le hubiese vendido el alma al diablo. Pero pensamos algo también. Pero te puedo decir que... Pasa, ¿eh? Tommy Hendrix, Michael Jackson, Wendy Houston y puedo la lista interminable de artistas de la música en particular, que tienen como denominador común Sony Universal. Ahora, dejame agregarle algo a lo que dice Diego, para dar datos con precisión respecto de qué pasa con Chano y el manager. ¿Por qué quizás dentro de un mediano plazo se vayan a pelear o vayan a hacer juicio? Es un estándar dentro de aquellos que laburan en pop y tal, que el manager cobre entre un 20 y un 25% de los ingresos del artista. Que igual es un montón, un montón, porque en la comisión de agencia es 17 nada más. El manager de Chano cobra mucho más. Sí. Mucho. Mucho más que 20 o 25%. Atención con este dato que me está llegando. A Chano no solo le gusta la fama, también le gusta mucho la plata. Para que sepamos que no es tampoco un nenito que dice, ay, me están llevando de la nariz. Bueno, perdón, es un profesional. ¿Y la plata para qué? ¿Para qué también la plata? ¿Para qué? ¿Sin plata no podés consumir? A ver, lo primero que hay que cortarle a una persona que tiene consumo problemático de adiciones es el acceso al dinero, porque con eso compra, es el ABC. Ay, Dios.